¡Guardia! A la orden, mi capitán. Eso es lo que quiero saber. Si has cumplido mis órdenes de mantener incomunicado al detenido. Sí, señor. Bueno, es que... ¿Con quién ha hablado? ¿Con el sargento Perona? ¡Habla de una vez! ¡Dímelo! Sí, mi capitán. No sabía, eres un maldito mentira. Lárgate de aquí. ¡Fuera de mi vista! A la orden, mi capitán. ¿Se cree que es un nuevo? Le he visto cómo se ha guardado ese tenedor. Suéltelo ahora mismo. Es una pena que desperdicia grandes habilidades que le forjamos en la Unión Soviética. De no ser tan rastrero, podría ser un gran espía. ¿Qué le ha dicho Perona? ¿De verdad cree que me voy a confesar con usted? ¿Y qué le debo, aparte de estar encerrado aquí? ¿Quiere que le mate ahora mismo? Teníamos un trato. Tu silencio, a cambio de la libertad, ya veo cómo has cumplido. Me ve tan ingenuo para aceptar un trato así. Pero si nos conocemos, Contreras. Yo lo único que tengo claro es que no tengo que confiarme en usted. ¿Y te crees que con el sargento sí has caído en su juego como un estúpido? ¿Has pactado con el diablo? Mejor eso, que contigo, con un traidor. ¿Qué le has dicho Perona? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué le has dicho? ¿Por qué le has dado los datos de tu habitación? ¿Qué escondes ahí? Muchas cosas le he dicho, muchas. Sea lo que sea, ya lo contará el sargento. Ya no hay remedio, ya es tarde. Puede dispararme, puede disparar. Voy a morir, pero mi muerte no. No va a evitar la suya. Mire, yo, André Petrov, el capitán de los servicios secretos rusos. ¡Te he ganado, Contreras! ¡Te he ganado! Me voy a morir, sí, sí. Pero te llevaré conmigo. ¡Al infierno!